Anime, anime ¿De escena o podemos inventar de lo que sea de anime? Anime, lo que sea, sea una escena, sea un personaje, lo que sea, el título Déjame empezar, igual me gustaría ver De que sea anime, no más Si se conserva al menos el título del anime, creo que es ganancia, ¿no lo creen? Sí, pongan entre paréntesis, el título ¡Ay, no sé qué poner! ¿Cómo? ¿Entre paréntesis qué? No, ya no me da tiempo No, a ver, yo no puse el nombre del anime, pero Creo que todos aquí de cultura deberían saber qué es esto ¿Quién lo hizo? No me dan para tanto, mis capacidades No voy a hacer eso Sí, ya la regué Güey, ni siquiera sé cuáles son los simbolitos, güey, no me acuerdo de los simbolitos Ah, ya, ya No, creo que No, me van a acribillar Mierda Bueno, bueno Hay muy poco tiempo, ¿eh? Creo que lo salvo, creo que lo salvo Si pongo el simbolito de eso, ya lo armo, creo Ay, pero ¿cómo va? Bueno, sabiendo que es de anime Pues a lo mejor hay posibilidades de salvarlo Tal vez Esa es la tendencia de doble de nosotros y de mi mamá Creo que acaban de morir las oportunidades de salvarlo con esto que estoy haciendo ¿Qué está pasando? El tiempo, el tiempo, ¿no? No, güey, el tiempo, sí, el tiempo, el puto tiempo Ya no me dio tiempo Ya no me dio tiempo, güey Sí, 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 sí Creo que Creo que esto se puede salvar, o sea Sí, a ver Para un hombre de cultura Esto es fácil de adivinar Ay, loco, what the fuck, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver Ay, ¿qué es, güey? El mío quedó bien, perro Creo que Sí Este quedó bien Uy, güey Este es el mejor de dinero bien, ¿eh? Tal vez le cambié el personaje, pero La idea se conserva Esto está bien, o sea Me gusta cómo se ve Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta A ver, este sí estuvo Este está bien Según yo sí lo puse bien, ¿eh? Según me lo puse bien ¿Este tiene un doble T? ¿Cómo? Uf, a ver No recuerdo si fuiste en un doble T Bueno, chingueso más ¿Doble T? ¡Hala madre! ¿Sabes? Empiezo a creer que todos pusieron lo mismo O sea, no quiero decir Pero ya es el tercero que veo del mismo Puede ser, puede ser O sea Pero bueno ¿Cómo hago esto, güey? ¿Cómo hago esto? Yo tampoco sé cómo hacer esto No sé quién escribió esto No, esto está muy difícil Está cagado, pero ¿Quién se fue? ¿El Elni? No sé, no sé O sea, estoy preguntando No sé, no sé Es que ya ni estaba, güey Sí, sí, fue él ¿Cómo sabes que alguien se salió? Suena Con un sonidito Corre, 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 corre Ay, no me acuerdo Cómo es este símbolo Parecía un caballo Tuve que cambiar la escena Pero conservo el anime Con eso Sí, eh, con eso Sí, eh, con eso Con eso Porque es un cual A ese personaje Yo sé cómo recordó Esto me recordó A los dibujos En En las clases, Rami Ahí en la coma En efecto Pero ahí teníamos dos horas Con mucho mejor calidad que esto A ver, creo Creo que lo salvé Sí Sí, sí Quedó súper bien Salvado Estoy orgulloso La cagué, la cagué No me dio tiempo No me dio tiempo Estoy orgulloso de mi trabajo Sí, definitivamente Este está hermoso Podemos confirmar Que todos hablaron del mismo No, yo no Yo no No, sí me han tocado diferentes No, no todos No todos Ay, sí, yo también Yo también A mí todos Tú le estás cajeteando bien A mí todos me han tocado Igual El gato piensa que todas son Goku El Goku Es el Goku azul El Goku amarillo, güey El Goku verde Güey, no sé qué verga es esto Es que para mí Todo esto es Goku El Goku con ojos irritados De ojos rojos Te lo juro que esto es Goku El Goku mamadísimo El Goku que vale en hielo Y besa a hombres El cuarto Goku que veo Güey, hay un chingo de Goku Aquí ni siquiera terminaron de escribir Qué es Ah, ya, ya, ya Este Fua, esto Esa escena saldría épica Pero no puedo A ver Ah, ya sé cuál Ya lo hice Digo, yo lo escribí Ajá Mmm Muy complicado, eh A ver No sé si realmente El dibujo haya sido esto Porque es demasiado explícito Pero confiaré en que sí Verga Ah, seguro sí Me falta color naranja Aquí en este juego Puedes hacer las cosas que quieras Dale click en el rectángulo grande Ajá Y ya ve Ah, no mames Sí, ya pa' qué Habían dicho eso hace 20 juegos Hay una línea que ni se ve o sí Ah, no, es que estoy en la herramienta de Ay, qué tonto Perdí mucho tiempo en eso Por dos Pero lo salvé aún así, eh Lo salvé No, o sea, hasta que no No aceptaré eso de que lo salvaste Lo salvé Sí, lo salvé O sea, es que esto no puede estar más salvado O sea Está salvadísimo No, que se me acabó el tiempo Sí, esto Esto está salvadísimo O sea Hinchas de reacciones No recuerdo cómo va el cabello de este vato Así o más salvado O sea Es que Esto 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 Es una obra de arte No, soy de ese O sea, te lo juro O sea Salvadísimo No, güey No, no No, no No, no Seguramente al Kevin le tocó el mío Aquí mezclaron dos cosas Puede ser, eh Puede ser Ah, ya sé cuál le tocó Al que mezclaron dos cosas Un mono de fel De ese color de cabellos Ahí está A ver en qué terminó todo esto Esto está bien La verdad es que este dibujo también llegó bien, eh O sea, nada A ver, a ver Llegó muy bien Muy bonito A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver El goku Le andó Se caiba verde Porque caiba verde O sea En qué momento Caiba verde Caiba verde No lo esperaba Le falta Decirle a Rami Que le falta Ah, no No me llegó Pero O sea, no me llegó Pero no estuvo tan mal El edotensei de Pain Destruyendo Konoha Ah, qué bien Ah, mira, mira No, mira Simple Simple pero eficaz Simple pero eficaz Pain destruye Konoha Con un peón Ay, chequen eso Chequen ese No Pero Lo salvé Lo salvé Lo salvé El Pain escondiéndose En el árbol Antes de ser evangelizado Es el barro No, es que No, es que No Sí O sea Lo rindo Esto lo tienes que poner No El goku En fase 4 Iba también Ah, este yo lo toco primero Mira, mira, mira Bebé Ay, más o menos Más o menos Sí, sí, sí La perra Gogette Súper sería En fase 4 Chale Ahí lo pasó Al gogette Como quieres La salvé Ok, ok Mira, levanta Levanta Ah, mira Regresó Regresó Ah, mira Bueno, le faltó el pelo Está bien Le faltó el cabello Y con todo el dinero De todo el mundo Venceré el camisón Me le gustó más El de Kiko Chavito Súper del cáncer Me le gustó más Me le gustó más Casi No estuvo más 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 No me llegó así No me llegó así A mí sí me llegó A mí sí me llegó Pero yo lo cambié El Kamehame es azul Uy Ahora eso yo lo cambié El Goku con la nube voladora Ah, pues sí Es que el Kamehame es azul ¿Por qué lo echó así? Sí, sí Ah, pero mira Quedó bien Quedó bien Quedó bien ¿Todo bien? Está bien ¿Por qué es el saparro? Goku en su nube voladora Pero mira, va bien Sí, se mató Se mató Está bien Ok Eso cuando en vez Se puso Le dije al Rami Le dije al Rami Con el recuerdo Escanor modo Uy, chequen eso No me llegó así No me llegó No me llegó No me llegó así Ah, mira Estuvo bien No me llegó así Sí, el bigotito Ese escanor Había quedado bien chido Y el U.S. Y el Goculón Ese lo empecé yo ¿Por qué están algo en el Goculón? ¿Por qué las algas las tienen? ¿En el pecho? Ah, sí quedó A ver, no me llegó así Ese fue el que yo hice Va a sopear Oh, se quedó perro No Es perro Se entiende mucho Pero las algas Las algas No, el Rami Me quiso entrar No Ya no está Hay alguien Pero Goku Le tiró de volar, güey Cero uno por ciento De su poder No, Eva No hubieras puesto Goku Leganda Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Es que alguien No hubo esto, güey Ese fue un besito A distancia, eh No, Tachi Sí, sí Me faltó Minato dándole En su madre a Vito ¿Qué salió conmigo? No, Tobi tampoco Dale No, es que me llegó No salió bien Es un perro Es un perro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, eso Mira Este lo salvé 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 Mil Yo lo salvé Se quedó chido Perro Sí, sí, sí Ok, ok Camuy de Obito Ya, ya, ya 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 Ese era el primero Que quedó perro Se pudo Se pudo, güey Sí, pero he visto Que el maulo Hace chido Deja que se salvó Se salvó, güey Chale, pero qué triste No se pudo Salvar ese escanor El escanor Me había quedado bien El aguato Metiendo a co...